¿Qué es Metrobús? Metrobús nació hace cinco años con el propósito de mejorar la movilidad de la ciudad a través de implantar en la ciudad un esquema de un corredor exclusivo para el transporte público con características también muy singulares. Tener estaciones cerradas, un vehículo de alta capacidad y tener un sistema de prepago que facilite el ingreso y la salida rápida de las estaciones y de los autobuses. Hasta el 15% de los usuarios de Metrobús son gente que tiene carro y que pudiera usar su carro, pero por las ventajas que ofrece el sistema, deciden por Metrobús. Eso muestra que si tenemos alternativas más sustentables, la gente la usa. Sí, sí tengo coche, pero me sale más barato el Metrobús. Está muy lejos, ¿verdad? Y hay mucho tránsito para andar con el coche. Metrobús tiene algunos impactos que las personas de hecho no conocen. Por ejemplo, hay una reducción de 30 y 50% entre los contaminantes que respiran, las personas que están en el autobús, y además una reducción muy importante de 54% de los accidentes. Tenemos un programa muy ambicioso de hacer 10 corredores y pasar de medio millón de pasajeros que hoy transportamos a un millón y medio de pasajeros transportados. Hay mucho trabajo que hacer, pero hemos avanzado de una manera extraordinaria. Metrobús ha inspirado a otras ciudades. Aparece una nueva era en que el transporte masivo recibe más fondos y más importancia, en general, en las ciudades mexicanas. Metrobús ha inspirado a otras ciudades.